¡Vamos, vamos! Sin desearla de una manera loca Necesito controlar tu vida Ser quien te besa y quien te briga Hace falta que te digan Que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo continuar espiando Día y noche tú llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ay, 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 yo me quedan tan pocos caminos No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ay, 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 yo me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerme un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Dalu, Dalu, por favor, ven para acá Los críticos están deseosos ya de hablar Y quiero pensar que tú estás también interesada en saber qué opinan de tu actuación Y arranco contigo, Dana Paula Ay, olé Olé Oye, de verdad me sorprende muchísimo verte con la guitarra Desde el homenaje Para mí es que me encanta ver que toques un instrumento Se me hace algo súper poderoso Como músicos es maravilloso poder cantar y tocar un instrumento Y es algo que te va a ayudar para tu carrera como artista Porque es algo muy fuerte Y me encanta que lo hayas puesto aquí Gracias, obviamente, a tus maestros Y hay que explotarlo mucho más Porque lo que hiciste también en el homenaje fue impecable Y muy, muy, muy bien Este número me gustó mucho La verdad es que el manejo que tu voz siempre se me hace como súper curioso Porque me encanta ver cómo hacen tus cuerdas como así Y es bellísimo La verdad que me gustó mucho, Dalu Muchas gracias, gracias Continúo contigo, Horacio Villalobos Dalu, muy buena elección de canción Te mueves como pez en el agua en el escenario Las notas me parece que las colocaste correctamente Cada una en su lugar en este tema Que lo hacía Rosario, si no me equivoco En verdad fue un momento mágico Y por otro lado, el tema de las berijas ya dejémoslo a un lado Digo yo Estoy de acuerdo ¿Verdad? Sí, claro Para que juzguemos únicamente lo que vemos en el escenario Que hoy fue fantástico Te felicito, Dalu Gracias, Horacio Ya llevamos dos de dos Continúo contigo, Alexander Hacha Siempre Siempre me sorprende, Dalu Bueno, casi siempre La vez pasada fue increíble Hubo una que no fue muy buena Creo que fue la antepasada Lo de hoy fue muy real O sea, hoy Te pude haber visto en un escenario Con tres discos de trayectoria Y así es, ¿no? Con tu guitarra Te paras, cantas Toda la escenografía Las bailarinas Suelta Te adueñas del escenario Tu expresión La cantidad de recursos Que tienes no nada más vocales Sino también en tu expresión facial A mí me encanta Yo creo que lamentablemente Tristísimo lo de Susi Pero para ti es bueno Porque es más fácil O sea, tienes nuevas competencias Porque tú puedes ganar Verdaderamente puedes ganar Yo te quiero felicitar Y sigue adelante Sigue así Vas muy bien Gracias, Alexander Muchas gracias, Alexander Llevamos tres de tres Pero voy con el juez de hierro Arturo López Gavito Dalu Alex Mencionó atinadamente Lo que hoy lamentablemente Ocurrió con Susi Porque Al irse ella del proyecto La responsabilidad De que los alumnos Los alumnos crezcan También cae sobre tus hombros Y a mayor responsabilidad También mayor necesidad De destacar Y de salir adelante Si tú combinas tu gran talento Con humildad Y te concentras Puedes lograr Que esta academia Sea aún más grande De lo que ya es Entonces La versatilidad que tienes Como intérprete No la tiene ninguno De los que está aquí Puedes cantar cualquier género Lo haces con seguridad Lo haces con Arrojo Y lo haces de una manera Increíblemente femenina Que me encanta Extraordinario Dalu Fue cerrar con broche de oro Esta noche Cuatro de cuatro Cuatro de cuatro Siendo las Once de la noche Con veinticuatro minutos Se cierran las votaciones Y lo haces con Y lo haces con